No me importa lo que de mí se diga Que guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Repa y agua pa' la cerca Todo el mundo es pa' ti ya en la discoteca Repa y agua pa' la cerca Todo el mundo es pa' ti ya en la discoteca Repa y agua pa' la cerca No me importa lo que de mí se diga Que guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Repa y agua pa' la cerca Todo el mundo es pa' ti ya en la discoteca Repa y agua pa' la cerca Todo el mundo es pa' ti ya en la discoteca No me importa lo que de mí se acaba y pa' ti ya en la discoteca Sacatao 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 No me importa lo que de mí se pueda No me importa lo que de mí se acaba y pa' tan tiernino La sütera Alchumar Gracias.